Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Carrera del Real Mundo Espectral Comenzamos la segunda temporada en vídeo, pero no es lo habitual, normalmente comenzamos en el mes de septiembre Nada más acabar el mercado de traspasos, pero esta vez vamos a comenzar en noviembre Así que, si tú no has visto el directo por el primer episodio de esta temporada, te recomiendo que lo veas Porque estamos en noviembre, vale, que no estamos en septiembre, que bueno, son dos o tres partidos Has perdido poca cosa, no, 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 es que estamos ya en noviembre, hemos avanzado ya bastante dentro de la primera vuelta Y, oye, si no has visto el directo, te recomiendo que te vayas a verlo, tienes ahí el canal de subido y ya está, tío Que si no te vas a la lista de reproducción Real Mundo Espectral Y ahí te encuentras todos los vídeos con todos los episodios de lo que va de serie Dicho esto, vamos a comentar que hicimos en ese directo, vale, lo primero Lo primero, hubo bastantes jugadores que perdieron potencial, de los 30 jugadores que somos, 20 perdieron potencial Eso es lo primero Lo segundo Los reservas Me pidieron salir cedidos Los jugadores, los extras, vale, los que no deberían estar en la plantilla Pero bueno, que al final estaban porque, bueno, pues Pues, 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 pues era difícil gestionarlos de otra forma Han salido cedidos, vale, esos cinco que salieron la temporada pasada cedidos Han vuelto a salir cedidos Y además, los tres reservas que teníamos Me pidieron durante el directo salir cedidos Para tener más minutos, para progresar más y bla, bla, bla Al final se han quedado 22 en plantilla Vale Y aquí, bueno, podéis seguir viendo Donde han salido cedidos estos jugadores Bueno, Petit Costa y uno era el Celta Dos bandas era el Trapzo Sport José Maldar está el 98 Raúl Padilla el Sporting José López al Estad Bretois Xeno Versa al Sassuolo Richard Pacheco a Cruz Azul Y si no me equivoco, Franco Banoli es el último Al Trapzo Sport El resto son jugadores del filial Por ir moviéndonos un poco Pero ahí tenéis todas esas salidas Todas esas cesiones de estos jugadores Y como decía, nos hemos quedado 22 en plantilla 22 con los que vamos a luchar por el ascenso en esta temporada Objetivo que nos marca la directiva Os comento, el objetivo de la directiva es conseguir ascenso directo Yo me conformaría con ascender por el playoff Ascender sí o sí, creo que debe ser el objetivo Pero me conformaría con hacerlo en el playoff Como decía, estamos en noviembre Vamos a hacer un repaso A lo que hemos tenido hasta ahora Empezamos en el mes de agosto Empatando contra Girona Los equipos para simulación visual son Básicamente Los que teníamos el año pasado Quitando Los que han ascendido Es decir, Valladolid y Girona Porque Almería y Eibar habían ascendido Y después Los tres que han descendido de la primera división Que son Mayor, Calabés y Cádiz Vale, son los cinco equipos De momento para la primera vuelta la simulación visual Bueno Empatamos contra Girona La simulación rápida La simulación rápida es difícil, eh Es muy difícil ganar partidos ahí Perdimos contra Huesca Empatamos contra Cartagena Ganamos a Alavés Esta simulación visual, por supuesto A Alavés recién descendió de primera Y le metimos un 3 a 1 La verdad que muy bien Ganamos a la Ponferradina Y después otra vez la simulación rápida Empate a dos Empate a dos Empate a dos otra vez Bueno, la simulación rápida un cachondeo, ¿no? Ganamos a la Monobieta Ahí nos dio Nos dejó ganar el juego, digamos 3 a 0 Al Valladolid en simulación visual Le ganamos 1 a 2 Perdimos contra Mallorca Creo que es el partido en el que Claramente hemos sido inferiores De momento el único En el que claramente hemos sido inferiores Y no teníamos que ganar Sí que ganamos al Sporting Sí que ganamos al Burgos Ese jugándolo yo Y ya está Hasta aquí hemos llegado Hasta el mes de noviembre ¿Por qué avance tanto? Pues claro Porque al final es un directo Iniciando la temporada En el que el mercado de traspasos Es el que es Es decir Es prácticamente nulo No hay mercado No tengo que hacer fichajes Y salida Bueno, a la que me llegue una cesión La negocio para que se lo haya jugado Cedido Pero no hay más, ¿no? Es por eso que Avanzamos más durante ese directo De hecho, os anuncio ya El final de esta temporada Será en directo Porque gustó mucho El inicio de la temporada en directo Hubo mucho Mucho rol Mucho rol en el chat Que si Spectre Jr. es un capitán enchufado Que si Dimisión José Ángel Cano dimisión Que si no sé qué Que si no sé cuánto Inquietud en el vestuario Bueno, bueno, bueno El chat durante el directo Fue un cachondeo Desde aquí os mando un saludo a todos A los revolucionarios del equipo Y el final de la temporada Será también en directo ¿Vale? Lo haremos también en directo Es el final de la De la temporada Así que, nada Primer episodio En directo Final Episodio final También en directo Durante Lo haremos en vídeo Como lo habíamos estado haciendo Hasta ahora Y sin más Yo creo que ya está todo contado Todo dicho Estamos ahora mismo Ahí lo veis En tercera posición Sumamos 23 puntos 26 en Málaga 27 en Huesca Pero está todo muy igualado 23 yo 23 en Aponferradina 23 en Valladolid 23 en Cádiz 22 que es solo un punto menos Árabes y Sporting 21 que son solo dos puntos menos Obvio de Mallorca Incluso Pues la verdad con 20 Son solo tres puntos menos Y está el undécimo ¿Vale? Estamos en tercero Pero está todo muy igualado A la que perdamos dos partidos Nos caemos Así que ahora mismo El objetivo es Ir sumando todo lo posible E ir acercándonos a Al primero o segundo Si es posible Y si no pues al menos Mantenernos en esa Tercera a sexta posición ¿Vale? Puestos de playoff Como mínimo debe ser el objetivo Bien pues tenemos El primer partido de hoy Es contra el Cádiz Aquí vemos el calendario De este mes de noviembre Cádiz fue Alcorcón fue Labrada Ibiza Mirandés Por aquí en diciembre Tenerife, Málaga, Oviedo Y Alavés Este ya es Este ya es partido De la segunda vuelta Este ya es partido De la segunda vuelta Porque Alavés Ya nos hemos enfrentado Vale bueno Comenzamos contra el Cádiz Como Como he comentado El Cádiz Evidentemente Al ser un equipo Recién descendido De primera Pues es uno de los mejores De la división Vamos a hacerlo En simulación visual Y vamos a ver los cambios Lo primero es que Chino está lesionado No es una lesión grave Y aquí Pues ¿Qué hacemos? Hombre De primera voy a quitar A los cansados De primera voy a quitar A los cansados Y de segunda De segunda A ver 96 94 Vamos a poner a César Zarras A jugar Y en la media punta Podría entrar Podría entrar Frank No pues no podría entrar Frank Porque está más cansado Todo el que Gabriel Vale Nos quedamos así Nos quedamos así Vale Me llevo a Liparnet Para el partido Y yo creo que estamos listos Para este primer partido De hoy Vale Rotaciones Las mínimas Venimos a jugar En fin de semana Este partido es entre semana El equipo un poco cansado Por eso Y nada Contra el Cádiz chicos Contra el Cádiz Es un partido gordo Partido gordo Partido difícil Equipo como digo Recién descendido Por tanto equipo Que tiene Opciones Altas De conseguir el ascenso Vamos al Vamos al lío Primero partido de hoy A ver si ganamos al Cádiz Uy Lo ha tenido Lo ha tenido Gabriel Uy Que fallo de William Tío Fallo de William Ahí no entiendo Tío Esas pérdidas En salida de balón Gol del Cádiz Y gol de Regredo Oye chicos De verdad Gol de Lucas Pérez Me da nada Contra el Cádiz No podemos No No podemos Contra el Cádiz No podemos Contra el Cádiz Y No podemos Contra el Cádiz No hay más Venga Joder Era bueno Tío Pero ha fallado William Sigue la jugada Sigue la jugada No No sigue Vamos Esta ha sido buena Ahí está Minuto 66 Empata Empata digo Ojalá empata Marca el 2 a 1 Gabriel Queda tiempo Queda tiempo todavía Venga Vamos Ahí está Marca Demon Que ha salido delantero Ahora empata el partido Bueno Bueno Esto ha sido Inesperado Completamente Cuidado 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 Que viene Johnny El pase para Carlos Marca el 2 a 3 Remontamos al Cádiz En el 79 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No 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 Tío Tío No han hecho nada Esa es la primera vez que llegan en toda la segunda parte Tío No han hecho nada Tío No han hecho nada Tío Injusto Tío Qué injusto Injusto que vayamos a empatar Injusto que vayamos a empatar Con la remontada que hemos hecho en la segunda parte Es injustísimo que vayamos a empatar en una jugada Que han pegado un pelotazo arriba Y Qué injusto Tío Era una victoria épica Era una victoria Vamos Era una remontada Increíble Que ha acabado en un 3 a 3 Injustísimo Injustísimo el 3 a 3 Injustísimo el 3 a 3 Bala tío Pero bueno A ver A ver Al final hemos sacado un punto Hemos marcado 3 goles en la segunda parte Hostias La reacción del equipo ha sido increíble Yo daba el partido por perdidísimo Con 2 a 0 al descanso Pero Joder El equipo ha reaccionado Realmente bien Realmente bien Ha reaccionado el equipo Oye pues Pues felicidades Enhorabuena chicos Enhorabuena chicos Porque hemos hecho un gran partido Que se ha ido a la mierda En En una jugada En el minuto 86 Con un pelotazo Lo han pegado arriba En fin Vamos al siguiente partido Por cierto Demon bien de delantero Bien de delantero Demon Sí, sí, sí Muy bien de delantero Demon Es extremo Pero bueno Joder Es un atacante No puede aparecer Por esa posición En algunos momentos Vale Cambio para el partido Pues mira Acabo de quitar a este Acabo de quitar al otro Vamos a quitar a Gabriel Para poner al Frank Y yo creo que por ahí ya Pues estaríamos bien Estaríamos bien Hemos hecho un poquito De rotaciones antes Podemos hacer un poquito De rotaciones ahora Y en la simulación rápida Aquí ya Aquí ya vienen los Los misterios La La aleatoriedad Eh Yo que sé Tío Ah, vale Venga, venga Bien, bien, bien Ganamos Ganamos 2 a 0 al corcón Con doblete de Dimacius Perfecto Ok No hace falta más No pido más Bien Eh Gracias por volver A dejarme jugar Sí, bueno Si no Lo que me tenía Era algo del codo Creo Una lesión del codo Del hombro Golpe del codo No tenía No tenía nada grave Bien Victoria que nos deja Con 27 27 también La posferradera 27 también El Cádiz 28 Málaga Y Huesca Y hay oferta De Nueva Zelanda No Me quiere sonar Que mandé al ojeador A Nueva Zelanda Pero vamos Que no Que no No, no No voy a ser Seleccionador Neocelandés Vale Eh Se han jugado Ya algunos partidos He bajado posiciones No pasa nada Tenemos el partido Nosotros Contra el Fuelebrada Ahora Bienvenidos a la rueda Que vamos a ver Que tal nos va Y es que tenéis equipo Suficiente para seguir A este ritmo Si, si Yo creo que podemos Conseguir Buenos resultados ¿Alguna estrategia Nueva? No Bueno Del monte delantero Puede aparecer Más veces Está inmerso En una mala racha De resultados No sé dónde Ves la mala racha De resultados La verdad No encuentro yo Esa mala racha De resultados Estoy tercero Bueno, pues está Estaba tercero Antes de empezar la jornada No veo yo la mala racha De resultados Por ninguna parte Bueno Partido contra el Fuelebrada A ver Cambios Cambios Vamos a quitar a Spectre Junior Que sé que hay gente A la que le pone nervioso Que esté Spectre Junior En el campo Vais a mamar Porque Spectre Junior Va a seguir jugando Vais a mamar Ya os aviso Y después Es que lo que funciona No se toca Lo que funciona No se toca Y esto Esto antes ha funcionado Vamos a insistir un poquito Vamos a insistir un poquito Y vamos a ver Si ganamos al Fuelebrada Chicos Jugamos a visitantes Esta vez Solo un cambio En el once Uy, uy Sin Spectre Junior El equipo se cae en defensa Pero ahora no Ganamos 2 a 3 Gol de William Gol de Enrejuan También de Gabriel Venga Va, va, va 2 a 3 Otra victoria más Justita Pero victoria No hace falta más A mí con sumar los 3 puntos Me vale 30 a nosotros 30 a Cádiz 31 Siguen Málaga y Huesca Que no fallan No ha fallado ninguno de los 3 Ni Málaga, ni Huesca, ni Cádiz Ahora sí ha fallado el Huesca Ya han jugado esta jornada También ha fallado el Cádiz Han perdido Huesca y Cádiz Hostias Es jornada para ganar, eh Tutu, es jornada para ganar, eh Ha perdido el Cádiz Con el Valladolid Y ha perdido el El Huesca ¿Por qué ha perdido el Huesca? Otro hierón Ahí está, joder Que no lo veía Vale, pues son dos Derrotas Que nos pueden Impulsar, eh Son dos derrotas Que nos pueden Impulsar Impulsar bastante bien Bueno, por aquí Estos son los del Estos son básicamente Los del filial Que he cambiado Muchos de posición Otros del primer equipo Por ejemplo, Johnny Lo cambiamos a carrilero Para subirles a filigranas No sé si habrá alguno más Del primer equipo Sí Tony que pasa de carrilero Vuelve a ser lateral Le vamos a poner Cuatro semanas Cuatro semanas también Este entrenamiento Le vamos a poner este Creo yo Que le sube pase Le sube centro Si le sube velocidad Que aceleración de línea 99 Pero velocidad la puede subir Bien ¿Más? Sí, más Joder Hay unos cuantos, eh Para cambiar Tú Subes rendimiento defensivo, claro Eres central Este otro Venga, va, va, va Ritmo, ritmo, ritmo Ritmo Venga, Jiménez también Cambia de posición A carrilero Para subir la filigrana Lo mismo que Lo mismo que Johnny Más cambios del filial Este mismo Bueno Vamos a cambiar aquí De posición a 30 jugadores Por favor ¿Qué es esto, tío? Dale, dale Venga, Mike también A carrilero Mira, Mike ha subido Un punto de media Y me han cambiado a carrilero Es el único El resto no han subido Valoración con el cambio ¿Esto qué quiere decir? Pues que después Cuando cambia el lateral Probablemente tarda un poco más ¿Qué pasa, Peestre Jr. ahora? Da impresión Que el club se está dejando ir Que no nos estamos dejando ir Carayos de la boca Partido contra el Ibiza Partido contra el Ibiza Tenemos al Ibiza Y al Mirandés Que por cierto Todavía no ha jugado Ningún partido de hoy Tenemos esa Esa baza, ¿no? Para utilizarla Vamos a ver la dirección Del equipo ¿Cómo estamos? Mike descontento ¿Por qué están todos Descontentos ahora de repente? No lo sé Jugador descontento Jugador que va al banquillo, ¿eh? Y no vengáis aquí Ahora con historias ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ahora los jugadores aquí descontentos William descontento No sé si será por los entrenamientos O por algo Probablemente Vamos a poner a jugar a Demon Que lo veo feliz Lo veo contento Frank también lo veo contento Vamos a meterlo En el centro del campo Vamos a meterlo En el centro del campo Santino también está contento Eh... Santino está contento ¿Dónde podríamos poner a Santino? Central Vamos a ponerlo de central Antes se ha quitado a F3 Vamos a quitar esta vez a Chino Y... Daría minutos a Sebi Lo que pasa es que quitar a Bastian Para la simulación rápida Es que me da... Me da a mí Malas sensaciones eso A mí me da malas sensaciones esto Pero bueno Eh... Me da malas sensaciones Porque es el... Es el... Es el jugador... A ver si consigo hablar Es el jugador con más valoración Es el jugador con más valoración Eh... En Rejuán está... Está en 96 de formación Así que tío Está bien para jugar Reunión Espectral Ibiza chicos Si ganamos Pasaremos al Huesca Y empezaremos a hacer distancia Con el Cádiz eh Hay que ganar Hay que ganar El Ibiza está de los últimos tío Venga Si ya sabía yo Si ya sabía yo Cuando se te pone tan de cara un partido Un equipo que está en lucha por la permanencia Y si ganas Te pones segundo Pasas al Huesca Le metes distancia al Cádiz No ganas No ganas Cuando se te pone todo tan de cara Para que si ganas Salga todo bien Y sea todo perfecto No ganas No ganas ese partido No lo ganas Y efectivamente No lo hemos ganado Tío que bien nos habría venido una victoria Que bien nos habría venido una victoria El Málaga nos distancia ya en 3 Empatamos a puntos con el Huesca Y le metemos uno al Cádiz De momento Pero tenemos al Valladolid 2 por detrás Al Mallorca 3 Está todo aquí Está todo aquí Mira Andrés Es el siguiente rival Después del Mirandés Hay una semana libre Hasta el Tenerife Podría jugar contra el Mirandés Que es el último partido del mes Podría jugar contra el Mirandés O podría jugar contra el Tenerife Que quizás es un partido más difícil No sé Mira vamos a jugar contra el Mirandés Igual Jueguemos contra el Mirandés Y ya está Nos ponemos aquí de blanco Que evidentemente No vamos a ir los dos de negro Esto de las equipaciones No sé quién lo elige Pero no está acertado casi nunca Ponemos la dificultad en Leyenda No De hecho no De hecho no Ya viste en el directo Jugué un partido Y en Leyenda Es una locura Es una locura Voy a jugar en clase mundial Sé que en el Madrid Juego en Leyenda De hecho en el Rienes También juego en Leyenda Aquí Aquí es que estoy jugando Al FIFA de Play 5 Y no sé qué pasa con el FIFA de Play 5 Pero me parece una locura Me parece una locura Así que Vamos a Vamos a hacerlo así Cambios para el partido Eh Bueno Jiménez Que está descontento Mira voy a pensar Que estos están descontentos Porque están jugando menos Voy a pensar que es eso Voy a pensar que es eso Steven al campo Frank también En la punta César Zarra Eh Demo está feliz Demo al campo a jugar El Iparner está feliz Al campo a jugar Johnny está feliz Al campo a jugar Los que estén felices Los que estén contentos a jugar Eh Santino a jugar Y hasta aquí también Los cansados de aquí Y chicos Nos vamos al partido Contra El Vamos a poner también A Juan Avellaneda Que está jugando menos Y nos vamos al partido Contra el Mirandés A jugar Y en clase mundial Espero que a ganar Ojo este correr es bueno Lo ha sacado el portero Ojo el hueco que han dejado aquí Madre mía Que golazo Marcado Bastien En esta Jugada a cero A uno chicos Vámonos Lo ha reventado ahí Este vengan a paseo Bastien Creo que el portero También se lo ha comido un poco Porque el tiro iba Bastante centrado Pero bueno Adelante Chicos 0-2 al descanso Eh A ver Se me ha dado la bajada De dificultad Evidentemente Pero es que Yo creo que el leyendo No podría Lo digo de verdad No podría Así que lo vamos a dejar así Aunque gane Más fácil Si venga Creo que esa Podría haber parado Creo que es un tiro Parable Pues marca Mirandés Se decía que era fácil Pues toma Toma fácil Venga está buena César Vamos Fuera Venga que buena Que buena Steven 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 en el área Steven arriba Arribísimo Se acabó el partido Se acabó el partido Lo mantenemos aquí Con calma Que no queremos Sustos 1-2 ganamos Al Mirandés Chicos Bueno Pues tampoco era tan fácil Tampoco era tan fácil Que se viene aquí arriba Esta gente Y nos la lía Bueno Pues ya está Ya está No hay más No hay más chicos Ha tirado 3 tiros El Mirandés Mirandés ha llegado Prácticamente Prácticamente ha llegado Una vez Ha marcado gol Nos ha tocado los huevos Es un tiro Que podría haber parado Juan Avellana perfectamente No lo ha parado Da igual 3 puntos 3 puntos y para adelante A ver Que pasa ¿Os veis que pasa De continuar con la racha? Se mantiene invicto No No nos mantenemos invicto No No nos mantenemos invictos Hemos perdido 2 partidos 7 partidos invictos Bueno Eso puede ser Sí ¿Cómo os habéis preparado? Pues ya que sé Con muchas ganas Mucha ilusión En varios momentos Pareció que Mirandés Podía empatar No En ningún momento Porque no han llegado No No ha parecido En ningún momento Que podían empatar Para eso tienen que llegar Y tirar La verdad que Tremendo inmet aquí De la prensa Bueno Hemos ganado el partido El Huesca Nos iguala en puntos El Málaga Está a un punto Quiere decir que Málaga Ha perdido Nos acaba 4 El Valladolid Está 2 por detrás El Cádiz No ha jugado aún Y por aquí ¿Qué pasa? Al Iparner Que sí Que agradece que haya jugado Que viene en racha Muy bien Perfecto Pégate aquí un avance Y ahora veremos Cómo ha quedado el Cádiz No me importa ahora mismo el filial Me importa el Cádiz Que Ha ganado El Cádiz ha ganado Y se sitúa en 33 Más cambios de posición Chicos Madre mía Como no era suficiente Lo de antes Venga Alguno más Venga Más cambios de posición Mira Frank vuelve ya a la media punta Ya con su rendimiento defensivo Ya con todo Y ya simplemente Pues a mejorar en su posición Este De medio centro Delantero centro Pues mira Sube 10 puntos Es un buen cambio Lo hemos hecho Más El filial también Lateral a medio centro Venga También sube Bastante Y un último Que es Santino de lateral A medio centro defensivo Vale Ya ha subido Rendimiento ofensivo Y ahora va a subir Las filigranas Con medio centro defensivo Y ya después pasará Ya pues a central Después de eso Pasará a defensa central Y listo ¿Cuánto llevo? Oye pues igual Podríamos dejar el episodio aquí Sí Igual es Igual es un momento Para dejar el episodio No es el siguiente Tendremos ese mes de diciembre Con 4 partidos Con el final De la primera vuelta Y entrando al mercado De invierno Y ojo Dos partidos muy seguidos Contra el Málaga El Málaga está arriba El primero será En simulación rápida Porque todavía no ha acabado La primera vuelta El Málaga pues A priori no era De los mejores equipos Pero el de la segunda vuelta Va a ser de simulación visual seguro Y ahí Cuidado Nos jugaremos ahí cositas Pero bueno chicos Dejamos este episodio por aquí Primer episodio de un vídeo De la temporada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Chau